Dicen que la venganza es dulce y bien lo sabe Daniel Alcaíno, quien después de haber hirido una mediática polémica con Tonka Tomisit por las furias que sufrió el animador y su pareja a manos de Yerko Puchento, el actor simplemente se fue con el enemigo de Tonka y Martín, participando por extensos minutos el pasado viernes en el Buenos Días a Todos, competencia directa de Bienvenidos. Sorpresa provocó la visita de Daniel Alcaíno y su guionista Jorge López al estudio del Buenos Días a Todos, el viernes recién pasado, para promocionar su espectáculo Yerko al Poder, un hecho que de inmediato levantó sus pechas. ¿Por qué Alcaíno y Jorge López tienen tanta buena onda con el matinal de TVN y nunca varán de su propio canal? Nosotros fuimos por otra razón, que ellos se prestaron muy amables, nos invitaron a proporcionar el espectáculo, las funciones que nos queda hoy día, las que nos queda el 29-30, que son las últimas dos de Santiago, y eso ha sido súper generoso de otros canales, cuando digo de SQP, como ha sido de Alfombra Roja. ¿Esto no es como una especie de batalla contra bienvenidos por haber ido a Buenos Días a Todos, que es la competencia directa? No, nosotros no estamos en batalla con nadie, nosotros solamente estamos promocionando nuestra obra y nosotros nos aparecemos en cartelera en los diarios. Entonces la gente, ¿cómo se entera de que estamos en Enjoy, como a 60 kilómetros, tiene que viajar, pescar un auto para acá? En una revista, hicimos un reportaje para la revista Cara, respondimos un cuestionario, salí de ayer con Puchento, pronto saldrá la revista Paula también, hemos ido a todas las radios, hemos ido a Mentiras Verdaderas, el otro día nos cubrió el matinal del 7, nos cubrió también Wendry, toda la alfombra roja, entró hasta el camarín, todo lo que pueda promocionarnos a nosotros nos sirve. Hulladas fueron las quejas de Tonka a los cuatro vientos por las pulgas de las que fue víctima junto a su pareja Paribet en los monólogos de Yerko Puchento durante la última temporada de Vértigo. Hoy la respuesta del hombre tras Yerko Puchento es simple, una excesiva y sospechosa buena onda con la principal competencia del matinal de Tomisit y Cárcamo. ¿Es esta la dulce venganza de Yerko Puchento contra Tonka? Yerko Puchento se presenta acá en el programa de usted, no hace el canal 3. No, 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 no ayer Puchento, Daniel Alcaíno, Daniel Alcaíno, Jorge López tuvo una muy buena conversación, a él le gusta mucho el programa venir, así que nada, fue una rica invitación y invitación. Dice que él estaría negociando con algunos canales, con TVN, como haciéndole una llamada de atención a su propio canal. No lo sé. ¿Es una manera de ordenar la mano a Tonka a todos mis hijos como nos fueron a ver ayer con Puchento como bienvenidos? No, 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 Jorge López es más muy amigo acá de la casa. ¿No ha sido en contra de su matinal de Canal 3, que es el bienvenidos o contra de Tonka a todos mis hijos tomando en cuenta esta mala onda? No sé, yo no me voy a meter más allá en la mala onda de ellos, yo lo sé, se nota que hay, lo han demostrado con dichos, con bromas, pero yo creo que insisto, va más allá de eso, quisieron venir y vinieron, no creo que se cuestionen más allá. ¿De que podrían estar negociando con TVN? Sería ideal, tengo entendido que no, ahora si es así sería para nosotros maravillosos, imagínate que Eerko Puchento acá y Jorge López con el cerebro, que es increíble. Alcaíno y Jorge López desmienten una posible mala onda con la animadora, todo indica que una reunión televisiva entre Tonka y Eerko es casi imposible. Recordemos que el matinal de Canal 13 se sumó a las quejas de Tomisich, quien en modo de protesta no asistió al estreno de Eerko al Puder, show donde un notero del matinal de TVN tuvo acceso exclusivo a camarines. Y eso, finalmente nadie sabe, en la íntima solamente los que están ahí, aquí en el living de la casa, los que conocen a Tonka realmente saben lo que piensan, y los que conocen a Jorge saben realmente lo que piensan. Ahora que sea un tema obsesivo en nosotros, como un ánima adversión y levantarse en la mañana y decir, ¿a qué nos quedó hoy día y elegimos a alguien? Jamás. Ha sido simplemente por las noticias del día y eso, y obviamente que había que hacer el chiste con el término de los astros, que ellos mismos dijeron que había una cosa astral que no cuajaba. Esas son las palabras de Jorge López. Ahí se va Tonka, Tomisich no quiere hablar. Esas son las palabras de Jorge López, el guionista de Eerko Puchentoso. Yo no tengo ninguna animadversión contra ella, ni contra su novio. Jamás hacemos humor con la noticia del día, la noticia del día era esa. Los límites solamente, no hay límites. Para mí, no hay límites. Claro, pero como yo dije, lo que piense Tonka no me importa, me da lo mismo. O sea, creo que parte del humor, y te lo digo de verdad, y me lo pueden preguntar 20 veces, parte del humor es que las personas se manifiesten riéndose, enojándose, molestándose, querellándose. O sea, el abanico es súper amplio. No, yo creo que la Tonka sabe cómo opera el tema. Ella está por sobre el vértigo, digamos, sobre el humor de vértigo y diferencia. Y el personaje tiene un estilo, y ahí yo creo que depende de uno si es que uno engancha o no engancha, hay gente que engancha, pero yo creo que la Tonka no ha enganchado. Yo creo que nunca la he visto, digamos, reclamar o decir algo. Ella es una mujer que tiene ya muchos años en la televisión, y sabe, digamos, cuándo enojarse y cuándo es algo que es un juego, digamos. No, no creo que sea una lucha contra Tonka. Nosotros todos, para ir a un canal, tenemos que pedir permiso, no nos mandamos solos. Ellos nos escapan a ese modelo. Entonces fueron con un consentimiento del canal. Lo mismo la visita de Daniel a Mentiras Verdaderas. Si no ha ido al Bienvenido, tendrías que preguntárselo a la gente al Bienvenido, porque no lo han invitado, a lo mejor. Y es evidente la molestia que tuvo Tonka con que paranqueaban a su novio. Me parece consecuente el caso de Bienvenido, porque, claro, él ha hablado de Tonka, y Tonka tiene todo su derecho para que andan poniendo caritas así, como si no tienen ninguna onda con Yerko, con el guionista. Y también el caso de Yerko, pues, si no lo quieren promocionar en su propio canal, bueno, tiene que pedir autorización para ir a otro. Pero me parece consecuente por ambas partes. Sin duda una guerra interna a la cual le quedan muchos capítulos para llegar a su fin.